Hola, yo te saludo con la paz del Señor Jesús. Esta es una edición más del Seminario Internacional transmitido por las redes sociales. Esta publicación de este día martes 24 de noviembre, en este seminario, tú participas de clases rápidas objetivas para que tú entiendas con claridad el proyecto de Dios para tu vida. Y hoy nosotros vamos a continuar con el tema de Palabra de la Vida y Palabra Viva. Vamos a comenzar esta edición con un versículo bíblico. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Juan capítulo 1 versículo 1. Este es el versículo que abre el Evangelio de Juan. Y Juan habla de un principio que no es posible entenderse en el plano de la razón humana, porque todas las cosas que se relacionan a nuestras razones, a nuestro intelecto, son relativas. Es decir, poseen un principio y un fin. Pero Juan se refiere a un principio absoluto, porque este principio está referenciado a la eternidad de Dios, donde no hay pasado, presente o futuro. Y en este principio absoluto se encuentra el verbo. La palabra verbo en el original del griego es logos. Para los filósofos, logos significa la razón que domina el universo. Porque ningún filósofo consiguió definir qué razón es esta, qué misterio era este que estaba oculto desde la eternidad. Y el Evangelio de Juan se abre, él comienza para mostrar el gran misterio que se encontraba oculto en las Escrituras. Jesús, el verbo de Dios. Por la acción del verbo de Dios, todas las cosas fueron creadas. Todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan capítulo 1, versículo 3. Pero Dios no solamente creó, sino también sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Es por medio del verbo que Dios también sustenta todas las cosas, el cual, siendo el resplendor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Hebreos, capítulo 1, versículo 3, la primera parte. El Padre es aquel que pone, dispone, dispone, aquel que define, instruye y modifica, que integra todas las cosas. Él tiene el poder para realizar lo que quiere y hacerlo en la vida del hombre según su buena voluntad. Porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Y la buena voluntad de Dios se expresa por medio de su Hijo Jesús, el Verbo de Dios, a través del cual el Padre realiza toda su voluntad. Por el Verbo de Dios, el Logos de Dios, el Padre realiza todo su propósito. En el proyecto de la creación, el Verbo estaba presente. Por medio del Verbo fueron creadas todas las cosas. Pero en el proyecto de redención, el Verbo se hizo carne, se entregó por nosotros para cumplir el propósito de Dios para la salvación del hombre. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan, capítulo 1, versículo 14. La Biblia como palabra de la vida cuenta la historia de la palabra, la historia del Verbo que estaba profetizado en el Antiguo Testamento, el Verbo que se hizo carne para consumar, para cumplir todo el proyecto de salvación de Dios. Y la Biblia como palabra viva va más allá, pues ella es apta para discernir los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Y ella es apta para discernir todas las cosas, porque en ella se encuentra la operación del Espíritu Santo. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Y así, la palabra viva se vuelve el instrumento del creyente para proveer la dirección a su vida, a su caminata, para pautar sus decisiones y para andar en la presencia de Dios. Por eso, cuando tú consultas la palabra clamando por la sangre de Jesús, es decir, por medio de la operación del Espíritu Santo, tú estás consultando al Verbo, al Logos de Dios, el instrumento por el cual Dios realiza todas las cosas. Y la gran maravilla es que tú te vuelves el blanco de la gran operación del Verbo de Dios en tu vida. Así, cuando tú consultas la palabra, misterios son revelados a tu corazón. Ese Logos que surge es la razón de Dios que viene a tu encuentro para sacarte del plano de la lógica humana y llevarte al entendimiento de la voluntad de Dios. La revelación del Logos de Dios por medio de la palabra viva transforma nuestro entendimiento, renueva nuestra vida y nos hace probar la buena y agradable, perfecta voluntad de Dios. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos capítulo 12 versículo 2. Jesús es el Logos de Dios, es el misterio que los filósofos no pudieron entender, que los sabios y los entendidos no pudieron discernir. El misterio que estaba oculto desde la eternidad, pero ha sido revelado a aquellos que buscan una bendición para su corazón. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Colosenses capítulo 1 versículo 26. Y este misterio que ha sido ahora manifestado de una forma especial a la iglesia del tiempo del pronto, la iglesia que está lista a subir a las mansiones celestiales. Por eso no deje el encuentro del Logos de Dios, del Verbo vivo de Dios. Él quiere cada día revelarse a tu corazón, a tu vida. La palabra viva es la revelación del Verbo de Dios, del Logos de Dios, para la vida del creyente. Esa reflexión fue escrita por el pastor Fabio Lucio Gómez, de Brasilia, Distrito Federal.